Cartelera cultural y todo lo que necesitas saber en tu día a día Está en WRadio.com.mx Escucha la radio en vivo desde tu computadora o dispositivo móvil WRadio.com.mx La radio con estilo XHWE107.9 Nuestro centro de operaciones Morelos 110 Zona centro Planta transmisora en granjeras antenas El Carrizalito con 3000 watts de potencia Desde Irabuato, Guanajuato, México Una estación de Radio Grupo Antonio Contreras W107.9 Radio En WRadio son las ocho en punto W107.9 Radio Lo mejor del mundo deportivo en tus oídos W Deportes Bien, ¿Qué tal amigos de WRadio? Muy buenas noches, bienvenidos a W Deportes en esta noche de jueves 6 de enero, Día de Reyes Y como verán, vamos a entregar los premios a los niños ganadores Y tenemos premios para los aficionados freseros En lo que llegan Anita y Alfredo que fueron por los ganadores y sus papás Alejandro Rodríguez, ¿Cómo estás? ¿Cómo te portaste? ¿Qué te trajeron los Reyes? ¿Si es que te trajeron algo? Hola, hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues la verdad me porté muy bien A lo largo del año, aunque ustedes no lo crean No te rías por allá, miralito, es cierto Pero desafortunadamente, pues ya No soy de Reyes Ya no soy de Reyes Ahora sí que, pues aquí en W Deportes La tradición continúa Así es Desde hace bastante, ya muchos años Yo recuerdo en algún momento Yo fui ganador de Reyes Magos En un programa O sea, imagínate Lalo En una estación Imagínate ya los años que tiene el licenciado No, eso es una parte Haciendo felices a los niños este día Eso es una parte, condenado Eso es aparte, así es Pero bueno, vamos a ver entrega de Reyes Hay muchos ganadores Aquí están algunos que vamos a ir entregando Ya bajaron nuestros compañeros Ahorita los vamos a A saludar también Pero también tenemos para los aficionados freseros Si usted vio en la publicación de la página Una playera conmemorativa Se va a regalar Una roja Y una chamarra azul Ahorita que desocupemos Las vamos a enseñar Y también vamos a regalar Roscas de Reyes Para los aficionados ¿Cómo se pueden llevar alguna de ellas? Registrándose en el en vivo Participando con nosotros Hoy es ya de Reyes Magos Qué bueno que ya no eres de Reyes Magos Yo tampoco ya no soy de Reyes Magos De hecho, a mí me encantaba ser Rey Mago Ya no tengo niños chiquitos Ya los pollos crecieron Y ya volaron Comienzo el dos mil veintidós Pues ya solo Pero, este, me encantaba ser Rey Mago Iba a comprar regalos Andaba en las tiendas Andaba en las jugueterías Ya no soy Rey Mago Ya ayudaba a viajar a los Reyes Magos Pero ya, ya pasó esa época ¿Alguna vez le tocó salir En la famosa cabalgata de Reyes Aquí de Irapuato? Varias, varias Sí ¿Qué estación representaba? Representaba a un tipo Que vino a disfrazar el año pasado ¿Te acuerdas cómo llegué? Así Venía de Darbader Deja de la estación Venía Iba disfrazado de Darbader Salía aquí con Kiko y Trompito Y con todos ellos Pero Era el Bader Que no se dejaba a la ventana Monedas, producción Qué barbaridad Entonces yo volteaba Y con mi sable Los saludaba a la porra Ah, es que traía mi Traía mi Mi, este Mi sable De pilas Que se ponía Con sonido Ahí los tengo Tengo colección de ellos En los mejores eventos, Nick Ahí estuvimos Si no me veían la cara Afortunadamente Si no me habían apedreado Peor Pero bueno Ya ahorita iremos pasando A los niños ganadores Y saludar a nuestros compañeros Vamos a tener regalos Para los aficionados Freseros Lo que usted vio en la publicación Efectivamente Es lo que vamos a regalar Esta noche Más aparte Roscas de Reyes Como la que tenemos Aquí en exhibición Ahora sí que me siento Como si fuéramos vitrina Alejandro Pues tantos regalos Tantos este Juguetes por dar Pero así es Cada año Cada año hay Porterías Balones Barbies En fin Cantidad de De juguetes Para ser felices A bastantes niños El día de hoy Y ahí vienen ya Ahí vienen ya Ya se empiezan a formar Allá afuera Con nuestros compañeros Ahorita los van a ir pasando Hay que cuidarnos Como siempre Y bueno pues Si usted Los Reyes Magos Vino a su casa Con sus niños Disfruten Los jueguen Es padrísimo Esta etapa Esta época Piden muchas cosas Piden de todo Eh Eh Ay bueno Es bueno Es bueno eso Participen con nosotros Pasa Alfredo Saluda Por favor Ah nos aplausos No que paso Que paso Que paso Pero agar el micrófono Hola que tal Buenas noches Feliz Reyes Hoy Hoy los Reyes Si se lucieron Esta ilusión de Muy bonita Y bueno Vamos a darle Con la información deportiva Que hay del día No información Pasa a los niños Estos el primero Y que nos diga Que le trajeron los Reyes Uff Ah si Uff Una muñeca nueva Una muñeca nueva Ah Que un Yo creo que un inflable Una muñeca nueva Una muñeca nueva Una muñeca Si porque es que ya la tenía lastimada Ya la tenía lastimada Que paso Mira Alfredo Se dice Muñequera Niño No muñeca La acabas de cajetear Mejor pasa a primer ganador Que los niños No deben oír las estupidez Que estoy viendo Pasa los Vamos a pasar Me retiro Vamos a pasar A primer ganita Por favor Que barbaridad Dios mio Producción O sea Se dice muñequera Una muñeca Mi alma No 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 Que barbaridad Tienen la lista por ahí Alfred Tráemela por favor Pasa la hija Buenas noches Tiene el micrófono por favor A la nena A ver Como te llamas Liz Liz que Guadalupe Lizbeth Guadalupe que Morado 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 Muy bien ¿Vienes de Rancho Grande? Si vienes de Rancho Grande Si Bueno Mira Escoge como quiere la Barbie La Kid Barbie futbolista Si con entrenadora con pelo negro O entrenadora con pelo duero ¿Cuál quieres? Tú escoge La que más Eres ganadora de una de ellas Escoge una ¿Cuál te gusta más? Gracias Alfredo por favor Felicidades A divertirse Un saludo a todo El Rancho El Guayabo Que es de donde vienes A toda la gente De las comunidades Un saludo para allá Y Ganadora No quieres saludar a nadie A tu papá que te está Escuchando y viendo A tu abuelito No No quiere Gracias Acompáñala por favor Alfredo Vamos por el siguiente Por el siguiente ganador Si Del Rancho El Guayabo Saludos por favor A todos los que nos están viendo Y escuchando allá Porque Obviamente Se comunican Ese viejito Hola mija ¿Cómo te llamas? Kenia Guadalupe ¿Cuál es tu apellido? Ramírez Ándale Tú vienes de las liebres ¿Tienes siete añotes? Te tocó otra Barbie Otra Kid Barbie futbolista Te tocó la güerita Se la pago Muchas felicidades A jugar Felicidades ¿Eh? ¿Sale? Órale Ya Acompáñala por favor Ahora ¿Quién viene? Porque Primero las niñas ¿Eh? Producción Primero las niñas Como debe ser Primero las damas Hola mija Buenas noches ¿Cómo te llamas? Andrea Martínez Andrea ¿Cuántos años tienes? Siete Siete años ¿Te gusta el fútbol? ¿Sí te gusta? Casi no Casi no Bueno A ver Andrea Te tocó una Barbie normal ¿La quieres de pelo güero O de pelo negro? ¿Cuál te gusta más? Pelo güero Muchas felicidades Muchas felicidades Que te vea muy bien Kenia Hasta luego Acompáñala por favor No es Andrea Ella es Andrea Bueno estamos entregando regalos Ahorita bien para los adultos Para los aficionados Otra muñeca Buenas noches hija ¿Cómo te llamas? Bueno ¿Cómo te llamas hija? Melisa Yasmin Va a carrera A ver Pasito ¿Cómo? Melisa Yasmin Va a carrera Melisa Yasmin Tú vienes de Valle del Sol ¿Cómo quieres tu Barbie? ¿Con el cabello oscuro O con el cabello güero? Mira Esta es la del cabello güero Y esta es la del cabello oscuro ¿Cuál quieres? Esa Muy bien Se va La del cabello oscuro Felicidades Sigue disfrutando Día Reyes Acompáñala Gracias Alfredo Adiós ¿No ha salido ninguna niña futbolera Que quiera un balón? Lo que pasa es que Estaba el paquete de Ah ya vienen los jóvenes A ver aquí viene un chavo Vente para acá Trágalo por papá Venga acompáñalo El chavo está chiquito ¿Cómo se llama este joven? Leonardo Gael Leonardo Gael ¿Qué? Lona Portanel Ustedes vienen de Rancho Grande ¿Verdad? Si es que del Guayabo también Fueron ganadores Y ustedes vienen de Rancho Grande A usted le tocó Portería y un balón Pero te tengo que preguntar ¿Quién es el balón? ¿Rojo? ¿O el balón azul? Un balón rojo Un rojo ¿Te gustaría por favor Alfredo? ¡Y esta! Mira Y mire Muchas gracias Les toca Ah pero no se vayan eh Porque los Reyes Magos Trajeron otra cosa Y queremos que lo enseñen A ver mi estimado Alejandro Estígalo con Alfredo por favor A los niños Su playera de la trinca fresera Entrégasela por favor Eso es otro regalo adicional De los Reyes Magos A los niños aquí en WWE Deportes Buenas noches Muchas gracias Antes de que se vaya De una vez Póngaselo porque te la del Pumas Tiene que ser fresero desde chiquito Ya se la van a poner Él no quiere soltar el balón Alfredo No ya me lo presona Ah muy bien ¿Tú es el que estaba dormido allá afuera? Sí Sí ¿Verdad? Sí Sí Te hay una cara de morrodo el jovencito Pero de aquella No lo despertaba A ver papá lo despertó Para que se viniera Te queda enorme la playera Mijo pero creces de volado Ponte el tapabocas Muy bien Felicidades Gracias Felicidades Reyes Sigue disfrutando Te das tu porterito de balón Ándale Adiós Viene otro jovencito A ver ¿Cuál es tu nombre? Carlitos Durán Martínez Carlitos Durán Martínez Te tocó portería Y te tocó balón ¿De qué color quieres el balón? ¿Rojo o azul? Rojo Aquí está tu portería Ábresela por favor Alfredo ¿Lo quieres rojo? Mira Aquí está ¿Y qué crees? Aparte También te llevas Una playera de la trinca fresera Espérame Este regalo adicional Te lo puedo hacer Por favor Aparte Sí mi Alfredo Otra playera de la trinca Los niños ganadores También se llevaron su playera Y ahorita vamos con los mayores Aguante Nos tenemos que hacer entrega primero De todos aquellos que llamaron Durante Tres días ¿Verdad? Producción A W Radio Tres días Estuvimos recibiendo Gran cantidad de llamadas Y mira Aquí viene Carlitos Durán Martínez Que se va a poner su playera De la trinca fresera Del Irapuato Alfredo Como papá fracasas ¿Por qué estás tardando En ponerle la playera? No Pues es que Se nota quién es papá Verdad mi estimado Producción Ahorita todavía no llegamos A estas etapas No yo sé que todavía No llegan a estas etapas Muy bien Dale su balón Y que se lleve su portería Gracias Carlitos Adiós Adiós Gracias Ahí se lleve su portería A ti Buenas noches Ahí viene otro jovencito También A ver A ver Ponle el micrófono Ahí Siéntate ¿Cómo te llamas mijo? Tadeo ¿Tadeo qué? Tadeo Enrique Martínez Así es Así es Muy bien Te tocó también Portería y balón ¿Cómo la ves? Espérame Aquí está la portería Se la pueden abrir Por favor a Tadeo También lo tenemos aquí Mira Toma tu balón Pero no te vayas Espero que haya practicado Alfredo También le toca La hiera de la trinca Él tiene su chamarra Yo creo que ahorita O te la quieres poner una vez Ah bueno Dásela Que se la lleve Muy bien Tadeo Muchas felicidades Tu pladera de la trinca ¿Cómo te portaste bien? Bien Muy bien Eso me gusta Cuídate Tadeo Dale Muy bien Ahí va Tadeo Con su uniforme De la trinca Su portería Y su balón Producción ¿Qué tal? No Si los reyes Si llegaron Y yo tengo niños chiquitos Pues Te llegaron con todo Ahora viene la afición A ver Hola jovencito ¿Cómo te llamas? Pásale hijo Emiliano Emiliano Eso es todo Emiliano Cuatro Cuatro años ¿Qué crees que te llevaste tú Emiliano? Un kit de portero Que incluye guantes Sí Y balón Mira Aquí está Pero no te vayas Aquí hay otro Aquí hay otro Porque hay más Te vamos a una playa de la trinca también Porque los reyes también ¿A qué? Aquí está Aquí está ¿Está bien? A la trinca A ver Se la pasan por favor Ahí tiene su playera José Emiliano ¿Vale? Vamos Tú vienes de Valle del Sol Muchas gracias a Dios Buenas noches Sí ¿Qué tal? Ahí se llevó su playera Ahí viene otro jovencito Pásale hijo Buenas noches señora Tu mamá ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Romeo Romeo Te tocó un kit también Esta Mira Un balón Y unos guantes de portero El kit completo ¿Te lo da por favor? ¿Cómo te llamas? Sí señora Leticia ¿Te llevas eso? ¿Te llevas también tu uniforme de la trinca? ¿Cómo que no? Mira ¿Te va a quedar enorme? Ay hijo de la canción ¿Se lo pueden pasar por favor? ¿O se lo pone usted? Sí ¿Verdad? Bueno Ahí se lo pone Se lleva su playera de la trinca Si es para ti ¿Sale? Así es Mucha suerte Gracias señora que lo trajo Adiós Buenas noches Bueno ¿Faltan o son todos? Sí Hasta ahorita son todos Bueno Esperamos que vengan Por los regalos que faltan Que son poquitos eh Ya quedan poquitos ¿Lo vas a comprar? ¿No fue a Jor? ¿La foto grupal no? No, no No, no se puede Ahorita mejor lo dejamos así Sí por favor Por favor Lo llevas por favor Bueno Vamos a la pausa Tenemos que ir al corte Y enseñamos Enseñamos a los aficionados Que les vamos a regalar Aparte de Una rosca Dos roscas de reyes Para ustedes Tenemos Playeras de la trinca Vamos al corte Regresamos Estás escuchando W Deportes Amigo aficionado W Deportes Más cerca de ti Síguenos en dos frecuencias De radio Ciento siete punto nueve De FM Y mil quinientos de centa De AM Y en nuestras redes sociales En Facebook Twitter Y sobre todo Suscríbete A nuestro canal De W Deportes En YouTube Para que sigas En todo momento Lo último del equipo Irapuato Hambre regalos Y promociones Y mucha información Pero sobre todo Para que sigas viviendo La auténtica Pasión fresera Lo que imagines En electrónica Gimsa Electrónicas Lo tiene Accesorios De las mejores marcas Equipos de audio Y video Computación Sonido para auto Perifoneo Y asesoría técnica Solo en Gimsa Electrónicas Veintinueve años De experiencia Nos respaldan Gimsa Electrónicas Cinco de febrero Doscientos cuarenta y dos Y doscientos cuarenta y seis Zona Centro En Irapuato Contamos con estacionamiento Toda la información De nuestros programas Cartelera cultural Y todo lo que necesitas saber En tu día a día Está en WRadio.com.mx Escucha la radio en vivo Desde tu computadora O dispositivo móvil WRadio.com.mx La radio con estilo Este seis de enero No hay mejor regalo de reyes Que la sonrisa de tus pequeños Comparte la magia del día de reyes Y saca muchas sonrisas Con los deliciosos postres Y pastitas de Bocati A todos les encantará Te esperamos en Boulevard de Azordaz Número mil ciento treinta y cinco Zona Dorada Y Boulevard Avillas Doscientos veintinueve Plaza Vips Escucha W Ciento siete punto nueve Radio Una visora de Radio Grupo Antonio Contreras El mundo de los deportes En tus oídos W Deportes Bueno, progresamos amigos De W Red W Deportes Y ahora vienen los regalos Para los aficionados Freseros A ver Alejandro Te voy a dar la encomienda Que abras este primer paquete Porque es de los que está Publicado en nuestra página Y les tiras por favor Para que vean Que hasta empaquetadita viene Enséñala por favor A ver Ahí está Es la chamarra De la trinca fresera de Lleapuato Comunique Se participe con nosotros Es uno de los regalos de reyes Para los aficionados Ya los niños ya se fueron Pues ahora es para los aficionados Es uno Ábrete por favor En lo que llegan los compañeros La otra playera Conmemorativa Del ciento diez aniversario Que también Les vamos a regalar Esta noche Para que la vean Y participen con nosotros Registres en el en vivo Ahí está La playera Conmemorativa Y por último Una playera roja Mi estimado Alex También por favor Sácala Y enséñala Para que la gente Lo vea Es De los regalos Pásale Alfredo Muchas gracias Voy a llamarle Ya no vinieron los más niños Gracias Ahí está Otra playera De la trinca fresera de Lleapuato Entonces Chamarra Playera conmemorativa Y playera roja Más Roscas de reyes Vamos a regalárselas Así es De que participe con nosotros ¿Ya telefónica participaron? No Es en el en vivo Nada más Es en el en vivo Nada más No recibimos Llamadas telefónicas Como se hizo ayer A través del dispositivo W O a la línea telefónica No se reciben Llamadas Pero bueno Al final de cuentas No estamos recibiendo Llamadas telefónicas En el en vivo Nada más Participando A ver Anita los acompañó ¿Verdad? Sí Ya sabe Muy bien Los demás regalos Los vamos a dejar A los que no vinieron Faltó Déjame ver Quién faltó Esteban Acuña De la San Vicente Y Juan Antonio Gaspar Luna De Bellavista Fueron los únicos niños Que faltaron Y de las niñas Faltó este Déjame ver Faltó Valentina Macías Villafaña Faltó Melisa Yad No Elena Yamile Rodríguez Pero bueno Ya les decíamos a ustedes Que no se reciben llamadas A través del dispositivo W Ni en cabina Pero bueno No las guardes No las guardes Alex está dando un tiro Con todos los regalos Es que las vamos a volver a enseñar Alejandro Porque es de Reyes Participa Y aparte tenemos Dos Roscas de Reyes Como las que está viendo Pero a ver La satisfacción De que los niños Participen y se lo lleven Y adicional Se llevaron sus playeras De la trinca ¿No se lo esperaban? No La verdad que Pues es una Es una bonita tradición Es una bonita ilusión Este Tanto para niños Como para adultos Este día de Reyes Magos Y es más que nada Para los pequeñines Y yo creo que Ellos están felices Estos momentos Ahorita Cuando los papás Ahorita Tomándole fotos Afuera de la cabina Pues va a quedar Para el recuerdo Para toda Su Toda su vida Y entonces Es muy bonito Alfred Que hubiera sido Tu ganador Hace ¿Qué? 10, 12 años Y que te hubieran sorprendido Con una playera De la América Bueno No, la verdad Si Estuviera encantado Este En esos Esos años Que hubieran Pasado Entonces Muy bien Ya llegó Anita Después de Vamos a saludarla Después de Que se encargó De los niños Hola ¿Cómo estás Anita? Buenas noches Gracias Deja respiro tantito Pero muy muy buenas noches Para todos de WWE Y pues fíjate Que ahorita un niño Me dijo Que bonita sudadera traes De Spiderman Y le dije Pues que crees Que me la trajeron Los reyes ¿Ah sí? Sí Me la trajeron La rey ¿Tú sí te portaste bien? Me porté bien Todo el año ¿Segura Anita? Sí No Sí Totalmente 100% segura De que me porté bien Yo también me porté bien Y no cayó nada ¿No? Una Barbie ¿Nada? Una muñeca Mira ya ni le preguntes Alfredo Que se acaba Se acaba De ventanar ¿Qué te trajeron Los reyes Alfredo? No, no, no No le preguntes Ya dijo Pues es que no dijo Que le trajeron Una muñeca nueva Entonces mejor Déjalo así Se le echa aire Así déjalo No Déjalo así Estamos en el área De los niños No ya Ya los niños ya se fueron Pero déjalo así Pero ya dijo Alfredo Que sí Que es muñequera No muñeca Sí Digo Es muñequera Pero bueno Pues hoy día de rey Esperemos que toda la gente Que esté en su casa Siga participando Vuelvan a sacar por favor Sobre todo esta Que es la que ha llamado Mucho la atención Anita La blanca Estírala con Alejandro Rodríguez Porque es la conmemorativa Del 110 aniversario Se va a ser el cumpleaños El 111 pero sin equipo Pero ya es otra historia Pero ahí está Tenemos esa Y tenemos la chamarra Ya sacamos Alejandro La Roja Entonces Participe con nosotros De La Roja tenemos 12 Inclusive Dos playeras No nomás una Tenemos 12 Así es de que Participe con nosotros Bueno A ver Ya que es día de reyes ¿Cuál ha sido tu mejor regalo O el que más te acuerdes Y recuerdas con cariño Anita De reyes magos Pues de chiquita Me acuerdo que había mucho Como famoso Pedir una bratz Y yo me sentía soñada Cuando me llegaba Una mona de esas Cabezonas bonitas Y si es el regalo Como que más he querido De hecho Todavía la conservo Es lo que te digo Sí, sí Todavía la conservo Todavía la tengo en mi cuarto ¿Tú Alfredo? Anteriormente en el podcast Que circuló durante la semana Lo comenté Y creo que lo vuelvo a decir También aquí en radio Estaba de moda mucho O el Rock Band El Guitar Hero Esos juegos para Playstation Donde tocabas la batería La guitarra Cantabas Lalito Yo creo que no va a dejar mentir Que eran un juego Donde tocabas Y era el juego Y era el juego de play Ese fue uno de los mejores regalos Que me trajeron los reyes Y este Estaba encantado Toda la mañana Juegue y juegue Con la música Y es rock Este Es rock de los ochentas Rock de los noventas O sea De canciones muy buenas De radio hip De clip Y todo ese Todo ese bagaje De canciones Y tú mi estimado Alex ¿Cuál es el regalo Que más te recuerdas? Que más te ha gustado Que trajeron los reyes? Pues bueno No me acuerdo Si me lo hayan traído los reyes O para un cumpleaños O un día de niño Pero recuerdo Que en los años En los años noventas No sé si Los carros A control remoto Cuando el topaz Incluso de la for Estaba de moda Me trajeron Una control remoto Y todo el día Andaba para arriba Para abajo con él Pero también ¿Por qué no me pregunta El otro Que algo que hubiera deseado Que nunca me trajeron? Sí Cierto Es otra pregunta Es otra pregunta Espera Ya Teme adelante Ahorita lo platicamos No, no Eso ya lo cumplió Eso ya lo cumplió Olvídenlo La producción Eso ya lo cumplió No, ahorita preguntamos Fíjate Somos de diferentes generaciones Los cuatro En la época De la prehistoria Cuando yo era Niño Que no había La tecnología actual Ni la de Anita Ni la de Alfredo Y menos la de Alex Y todavía lo conservo Es lo único Que conservo de niño Bueno Y mi primer Wallman Imagínate Wallman Lo conservo ¿El blanco De las transmisiones? Ah, pues si lo había Hasta ver Es que radio Y reproduce cassette Sí, sí, sí Del de ruedita Exacto Que se le pone un CD Ahí adentro No, no, no Ese es el Dixieman No, tú eres más moderno Estoy hablando De la época De las cavernas Estoy hablando de las cavernas Cuando uno era niño Sí, lo fuimos Ni antes de Cristo No, fuimos después de Cristo Pero sí Sí, de época Las cavernas No, todavía lo conservo Había una serie El muñeco Es lo único Es lo único Es lo único que conservo Y funciona Original Es lo único que tengo Sí De la década De los setenta Setenta y tres Y setenta y cinco Más o menos Imagínense No, ya llovió Ya, ya, ya Era la tecnología Entonces Si el Superman Que me trajeron No volaba Volaba más Yo la aventé Y se cayó Y me encanijé Es que se le pone Un hilo del techo Y lo tenías que aventar Para que diera vuelta Pues sí Ahora ustedes Si vuelan cosas Los drones y demás Pero pues estamos Hablando de la época De época de las cavernas Allá por mil novecientos Setenta y tantos Ahora Anita Pregunta ¿Qué te hubiera gustado Que te trajeran los reyes? Ay, no me va a recordar Esa triste historia Pero me acuerdo De esos autos Chiquitos Para niña Con pilas Siempre quise uno de esos ¿De esos recargables? Sí Siempre quise un auto De esos de juguete de niña Pues ahora Bueno, ahora me lo puedo comprar No me puedo subir a él Pero lo puedo comprar ¿No? Pero quería subir a chiquita Sí Y los reyes Yo creo ese año Me porté mal Porque ese año Lo pedí Y no me lo trajeron Pero yo creo No mal Muy mal Muy mal No, era tremenda De chiquita No, no, no A ver ¿No más de chiquita? Bueno, ahorita ya Más Y tú Alfredo ¿Qué hubieras querido Que te hubieran traído Los reyes magos? Uf La verdad He estado Muy agradecido Siempre con lo que Me han traído Pero También lo comenté En el podcast Era Un Xbox 360 Porque yo tenía Una consola Xbox El negro Y el cual ya Ya no leía El nuevo disco Ya todo era a través De Xbox 360 Play 3 Este Ya ni Play 2 Entonces este Fue un Xbox 360 Pero a la postre Al año siguiente Pues ya Me porté mucho mejor Y los reyes Me trajeron Mi Play 3 Fíjate producción ¿Eh? PlayStation Xbox Cuando en la época De las cavernas Yo empecé a jugar Jueguitos de esos Nintendo No, yo no soy De esa época No, yo soy de la Atari Niña Imagínate No, también no Imagínate Jugaba tenis En la mendiga tele Con la Pip El trompo de madera Sí Ya lo más avanzado El Pac-Man Imagínate Pero nosotros En nuestra época No teníamos Esos productos ¿A dónde íbamos? A las maquinitas Vagos Hasta la Mauser Íbamos a las maquinitas Tú Alejandro ¿Qué te hubiera gustado Que te trajeran los reyes? Pues yo muchas veces También lo pedí También en la época De los noventas Eh Un videojuego De los que estaba mencionado Alfred Pero creo que cuando yo Para mi época No sé si era el Family De los primeros Que empezaron a salir Nintendo Pero O un Nintendo Nunca llegó O sea Que no conozco Y hasta la fecha La verdad es que no tengo Ideas Acerca de las consolas Y de los videojuegos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Antes de ir a la pausa Vamos a sacar Otro regalo especial Para niños Un uniforme Del equipo del C4 Un short ¿Qué tal Anita? Ponle el micrófono Ponle el micrófono A ver Vamos a sacarlo Y justamente Que ahorita van a Mencionar Los patrocinadores nuevos Que hay en el C4 Chucho ¡Qué maravilla! A ver A ver Aquí está el short Que se lo Ah no 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 Y aquí está la playera Por favor Ese es de hombre Alex Sí por eso A ver Eso va extra esta noche Registre un niño O una niña Y se va Este es del C4 Del club deportivo Irapuatracé Que Healthy People También apoyó A los Reyes Magos Igual Sí Que Pepe Justamente es el que Publicaron Pero yo creo que Un niño de 4 o 5 años No le queda No Yo creo que Un adolescente 14 o 15 años ¿No? De 10 para arriba De 10 para arriba De 10 para arriba Más que nada Pues para que le saque De 10 para arriba Participe con nosotros Vamos a ir a la pausa Regresamos Le voy a pedir a producción Que si viene un momentito Por favor Estás escuchando W Deportes En W Radio Son las 8 Con 30 minutos Amigo aficionado W Deportes Más cerca de ti Síguenos en dos frecuencias De radio 107.9 de FM Y 1560 de AM Y en nuestras redes sociales En Facebook Twitter Y sobre todo Suscríbete A nuestro canal De W Deportes En YouTube Para que sigas En todo momento Lo último del equipo Irapuato Habrá regalos Y promociones Y mucha información Pero sobre todo Para que sigas viviendo La auténtica Pasión fresera Lo que imagines En electrónica GIMSA Electrónicas Lo tiene Accesorios De las mejores marcas Equipos de audio Y video Computación Sonido para auto Perifoneo Y asesoría técnica Solo en GIMSA Electrónicas 29 años de experiencia Nos respaldan GIMSA Electrónicas 5 de febrero 242 Y 246 Zona Centro En Irapuato Contamos con estacionamiento W 107.9 Radio El mafioso El narco El cocinero La buchona El dealer La mula Lotería No importa No importa Que droga química Te metas Todas están hechas Con veneno Y de todas formas Te destruyes Si necesitas ayuda Llama a la línea De la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas Meterte en nada Gobierno de México Habla Cecilia Patrón Y Marco Cortés El mundo está viviendo Una verdadera evolución energética Pero aquí en México Morena quiere tener El control de todo Ahora quiere estatizar Y monopolizar La generación de energía Seguirán ahuyentando La inversión privada Y provocarán Aún más pérdidas de empleo Acción Nacional Le dice No al monopolio De Morena Pensemos en el futuro De nuestras hijas E hijos Defendemos un México Con energías limpias Renovables Y menos costosas En Acción Nacional Estamos unidos Por un México mejor Tierras, aguas Y recursos naturales Se han sobreexplotado Abusamos de ellos Estamos a tiempo De enfrentar El cambio climático Y la contaminación Rehusa Recicla Reduce Con la Ley General De Economía Circular Aprobada por el Senado El desarrollo Con salud y bienestar Es posible Más tecnología Para producir bienes Sin desperdicio Y mitigar El deterioro ecológico Que hoy vivimos El Senado De la República Sextagésima quinta legislatura Toda la información De nuestros programas Cartelera cultural Y todo lo que necesitas saber En tu día a día Está en WRadio.com.mx Escucha la radio en vivo Desde tu computadora O dispositivo móvil WRadio.com.mx La radio con estilo El mundo de los deportes En tus oídos W Deportes Bueno pues regresamos Amigos de W Radio Así es de que Alejandro Eso es lo que tú pedías Y no te trajeron Efectivamente Por años lo pedí Pero gracias a Dios Yo creo por algo No llegó ¿Por qué? Porque veo muchas personas Ahora en la actualidad Que son adictas A los videojuegos Muy aficionadas Muy aficionados Y yo la verdad Que no tengo Hasta ganan dinero Con eso Alex Yo en lo particular Si he entrado a concursos De jugar FIFA Que es lo normal Este Al igual que la selección Siempre me quedo En el quinto partido Y una última vez Si llegaron unas finales Pero si me han costado ganar ¿No le has rezado Con devoción al señor De la misericordia? No Esta semana Esta semana Empezamos con los rezos Esperando a ver Que el Que el de América Haga algo nuevo Ya van a empezar Que el de América Algo nuevo Estamos hoy hablando De los reyes magos Ese es mi regalo De reyes Fíjate Cuando yo estaba chico Hubiera sido un buen regalo Que nos diera una buena noticia Hoy Pues desafortunadamente No hay Estamos hablando De noticias De otro tipo Pero bueno Lo del contagiado De jugadores De diferentes equipos Que eso es Lo que está postergando Algunos encuentros Está a una tablita De que mañana se informe Porque comienza la liga Si el Pumas Toluca Se suspende Tanto liga de expansión Como liga MX ¿No? Está Perdón Está reprogramado Tanto como el Santos Tigres ¿Para qué día? Para el lunes Para el lunes Se reprogramó un día El que de plano Hasta el 12 Es el de Santos Tigres Santos Tigres Sí Ahorita lo que pasa Es que esta nueva cepa Está tremenda No, yo les iba a contar Que una vez le pedí Una bicicleta Me traje una vez Una de carreras Que fue la que me atropellaron Pero me compró Una Me trajeron Me compró Me trajeron una lechera Para repartir el periódico ¿Me pusieron a repartir el periódico? Sí No es que yo era de latiz ¿No le tocó vagabundo? Sí Una verde Una verde En la que mi hermana Metió la pierna Porque me la llevaba en el cuadro Y allá fuimos a dar Sí Sí Tuve una vagabundo verde Luego tuve una de carreras Hasta el accidente Y luego me compraron Me compraron Me dieron los reyes una lechera Los reyes me dieron una lechera Sí Lo compraron los reyes Lo compraron los reyes Sí Que ayer ¿Cómo hizo falta la cabalgata? O sea Es otra cosa Es lo mismo la ciudad La ciudad cambia muchísimo Pero bueno Es por seguridad De la gente Por la salud Y se mueve una economía Temenda En la cabalgata Que ayer Este Cuando salió del programa Veía A los de los globos A los de las coronas Y pues ya no había Ni niños Ni papás Con sus niños En la calle Las cartitas famosas Bueno Pues En fin Y A ver Pregunta Yo sé que Esto es futurista Pero si Pero si algún día Tienen niños Me imagino Como que Bueno No puedes Nunca digas nunca jamás Niña Nunca digas nunca jamás Este Les gustaría Complacerlos con sus reyes O No No tu primero ¿Qué piensan? No siquiera yo empiezo A ver A ver Dale O sea que es el próximo No No tienes por qué espantarte Anita No el día que primeramente Dios Pues Tengamos esa dicha Pues yo creo que trabajamos Para darle lo mejor a Nuestros hijos ¿No? Y si Yo tengo en mente Primeramente Dios Comprarle Una moto pony Ya cuando tenga ya cierta edad ¿Por qué? Porque yo Yo teniendo Siete u ocho años Tenía una moto Ahora sí que Se puede decir ya de verdad De gasolina De motor de gasolina Y la verdad es que Me hizo feliz Durante muchos años A ver Como comentó Alex Este Los reyes Han esforzado Y son mágicos En cada uno Hacen magia Los reyes Hacen magia Hacen magia Este Las cosas Pues no las regalan Y van a Y más en estas épocas Ya no te van a regalar nada Conforme pasen los años Ya va a estar Muy difícil Pero los reyes Son mágicos Y yo también Al igual que Alex Trabajaría por el fin De dar Darle lo mejor Que darle Que escogiera Pide, pide Y este Y en base a las posibilidades Que puedan los reyes Va Eso es lo que te Eso es lo que te trajeron los reyes Porque te lo mereciste Porque te portaste bien Está bien No, pues como debe de ser Sí Como debe de ser En ocasión a mis hijos Los reyes magos Les dejaron un recadito Que no les traían Lo que querían Todo Porque se portaron Como su papá Entonces este ¿Qué sí? Hijo de tigre pintito Eh No Salió más rayado ¿Más? Ay, válgame Dios ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? No, no No, no Aunque el más chico Es el que Sigue mis pasos Pero no No, no, no Ya suena Yo les he dicho Que si en mi época de niño Hubiera estado En su época de ellos Hubiera estado En todos los colegios Y en todos al psicólogo Segurito Segurito Pero Pero no Yo creo que eso me faltó Pero bueno Sí, Chicho En fin Siga participando Tenemos Rosca de Reyes Tenemos también Las playeras Vuelvan a extenderlas Por favor La blanca Sobre todo Anita Alex La chamarra Extiéndelas por favor Para que sigan comunicando Están participando Una gran cantidad De aficionados Tenemos también Un especial para niño Ahí está Anita enseña una La retro Y Alejandro Rodríguez Con la Con Alfredo La azul De Reyes Queremos noticias Pues no hay De qué Sociales Políticas De Irapuato De Irapuato En qué sentido Otra vez W Deportes Trinca No Tengo que decir Tristemente Que no hay noticias No hay noticias Ni por Sergio de Reyes No Alejandro Ojalá me hubiera gustado Dar noticias Pero no puedo Porque no hay Y tampoco vamos a A decir algo Que es inexistente Lo que hemos venido diciendo Es lo que es lo que ha sucedido Y ahora que la alcaldesa Lorena Alfaro Tiene COVID Pues está trabajando A la distancia Tengo entendido Si no Si no Anita Y como sigue ya Si así es No pues si está Estable Fueron como unos Cuantos síntomas Y por ahorita Por el momento Todo es virtual Entonces Chucho Se va a postergar Un poquito más Un poquito más Este tema Pues lo que pasa Es que Por eso te digo Y ahorita con COVID Pues este Pues no No hay noticias Bueno Hay algo que puedo adelantar Hasta donde yo sé Como ya lo dijimos De federación Ya vinieron por documentación A Healthy People Es lo que yo sé Y que no hay problema Es lo que yo sé Lo demás Nada, nada Hasta ahí Hasta ahí Y ya que hablamos de ellos Enseña el de niño El de jovencito Por favor El del Cefor El del Cefor La playera Por favor Alejandro Para que anoten a sus jóvenes Aquí estamos anotando Ándale 15 años 12 años Playeras Muy bien Sigan participando Registrándose No, si Por regalo no paramos Por regalo no paramos Y lo que le pedí a producción Espero que no se sorprendan Cuando le diga Antes de finalizar el programa ¿Por qué lo pedí? Pero ¿Por qué? O luego les digo Por cierto Al final No, me quieren sacar la sopa Dejaría de ser mujer ¿Verdad? Mi estimado Lalo Dejaría de ser mujer Si ya conozco a Anita Pero bueno Por cierto Antes de continuar Con los reyes magos Porque si hicieron falta La cabalgata Es indisputible Aunque a los niños Les trajeron sus cosas Dejaron Ahora la carta en el zapato Como en antaño Yo la dejé en el zapato En la puerta Chucho ¿Ya no se pone en el árbol? No, yo la dejé en la puerta Por árbol no llegarían a la puerta Pues sí Pues bien Tu chancle No hombre Ni maíz No hombre Yo creo que esa fue la razón Yo creo que sí No, pero antes de pasar Y seguir comentando A los reyes magos En la semana En la semana Específicamente lunes Aquí estuvimos Anita W Radio En el 107.9 FM Cumple Cumple Y cumplió 80 años De estar Al aire De manera Ininterruptible Ya formamos En W Deportes En W Deportes En el 107.9 FM Estamos hablando A lo que es A lo que es A lo que fue La CN Y a lo que fue Déjame recordar Que fue la otra Estéreo Estéreo 95 Estéreo 95 Porque fue la primera FM En Irapuato Pero esas vinieron Después Ya luego vino Éxitos La en la que están Aquí al lado Que es los 40 No era los 40 Era Radio CN La Picosa No era la Picosa Era la Superestación Éxitos No era Éxitos Era Radio Amo En AM Pues yo me acuerdo Pues eran aquellas épocas Este Que todavía tengo memoria Todavía no me llega El alemán Mi estimada producción Y bueno Se cumplió En 80 años De que W Fue la pionera Y acción primaria De Radio Grupo Antonio Contreras Gente de Radio Y la familia Contreras De toda la vida Y W Deportes Que llegó Por eso lo dije En el evento Que estuvimos aquí presentes De la mano De quien fue también Pilar muchos años De Radio Grupo Junto con Don Antonio Contreras Hidalgo Y me refiero A la Maestra y química Que también Ya en paz descanse Maestra Domitila Maqueda Hidalgo Ella nos hizo el favor De invitarnos De traernos aquí Y como Todo mundo sabe En Radio Grupo A la maestra Domi Nadie le puede decir Que no Yo bien obedientote Llegué Y desde entonces Estamos aquí Nos llevamos muy bien La familia Contreras Y mi familia Se han llevado bien Por años Y pues aquí estamos Y bueno pues La historia de W Deportes Que vamos a festejar Después Pero si ya se lo estoy Mañana hay un evento Formal Sí Del 80 aniversario De W Radio Aquí Con todo el consejo Directivo Y pues A festejar A seguir festejando Vamos a regresar Con lo de Reyes Ganadores Después de la pausa Para que pongan atención Sigan registrándose Vamos al corte Y volvemos Estás escuchando W Deportes Amigo aficionado W Deportes Más cerca de ti Síguenos en dos frecuencias De radio 107.9 de FM Y 1560 de AM Y en nuestras redes sociales En Facebook Twitter Y sobre todo Suscríbete A nuestro canal De W Deportes En YouTube Para que sigas En todo momento Lo último del equipo Irapuato Habrá regalos Y promociones Y mucha información Pero sobre todo Para que sigas viviendo La auténtica Pasión fresera Lo que imagines En electrónica Gimsa Electrónicas Lo tiene Accesorios De las mejores marcas Equipos de audio Y video Computación Sonido para auto Perifoneo Y asesoría técnica Solo en Gimsa Electrónicas 29 años de experiencia Nos respaldan Gimsa Electrónicas Cinco de febrero Doscientos cuarenta y dos Y doscientos cuarenta y seis Zona Centro En Irapuato Contamos con estacionamiento Escucha Noventa y uno punto nueve FM La picosa Una historia de Radio Grupo Antonio Contreras Para tener los mejores resultados Necesitamos las mejores estrategias La mezcla de medios digitales Con medios tradicionales Es la combinación perfecta Anúnciate con nosotros Tenemos a tu público meta Comunícate al cuatro seis dos Ciento sesenta y siete Doce cero cero Cosas que se pueden hacer En una hora Pasear al perro Cortar el césped Llamar a tu abuela Mi muchachito Citar a un amigo Trotar por el parque Escribir una carta Escuchar un CD completo Y dedicárselo a tu ex Y dar la tecera O disfrutar de una hora más De tu fiesta Porque si tu evento Será en febrero, marzo O abril de dos mil veintidós Ex Hacienda San Miguelito Te regala la decoración Y una hora más gratis Llámanos y no te quedes fuera Cuatro seis dos seis sesenta Veintiséis sesenta Escucha noventa y ocho punto nueve Éxitos La número uno Un episodio de Radio Grupo Antonio Contreras El mundo de los deportes En tus oídos W Deportes Bueno, regresamos Saludos a toda la gente Que nos está Se está registrando Recuerde que tenemos Playera retro Chamarra Playera rojas Dos playeras rojas Que se van a ir Este Y bueno Hay mucho Y la juvenil A ver Volviendo con los Reyes Magos Tú en alguna ocasión Anita ¿Cuántas veces fuiste A ver la cabalgata? Yo Chucho De chiquita Me acuerdo que me llevaban Todos los años Todos, todos los años Y ahorita Pues de adolescente Y de adulta Solamente he ido Como unas ocho Ocho años Ocho ocasiones ¿Tú Alfredo? De los once años Que llevo viviendo En Irapuato La única que he ido Fue en la última Que hubo en dos mil veinte La única y última Que ha habido Y porque era reportero Y porque era reportero Ah, sí Ahí estaba trepado Ah, sí, sí Ya me acordé Y yo estaba trepado ahí Sí, ya me acordé ¿Tú Alejandro? ¿Qué será? Pues yo creo que también De niño Pues mis papás Mis tíos La familia Íbamos cada año Pero yo creo que será Tendré unos Ocho años Yo creo Diez años Que no asisto A mí me tocó Los inicios De la cabalgata En sus primeros años No era nada Lo que es La cabalgata Ahora dura dos horas Hora y media Sí Más o menos Y en aquella época Cuando empezaba Duraba quince minutos Te lo digo Porque fui Era Era niño Te digo En la prehistoria Pero No era lo que es ahorita Con caros alegóricos Cantantes Representaciones No, no No es nada de eso De hecho Hubo un año Recordando Aquella Las épocas De la cabalgata En que una empresa Refresquera Prestó sus camiones No, esa vez Estuvo De pocas mechas Porque aparte De lo que vemos siempre Vinieron los camiones De esa empresa Refresquera Y para Para variar Porque esa vez No duró dos horas Duró dos horas y media Este Una empresa Vinícola Asignada En San Miguel Allende Prestó sus caballos Y voy a decir ¿Cuál fue? Las dos empresas Una fue la casa Pedro Domecq Que presentó Prestó sus caballos Sus carruajes Y el otro Pues Coca-Cola Entonces Esa vez La cabalgata No duró Dos horas Duró muchísimo Más Pero fue una preciosidad Yo tenía muy chiquito Al último De mis Críos Y Yo me llevaba Una escalera Y los tenía niveles A todos Sí Más grande Hasta arriba Y así Y yo abajo Cuidando Porque te la hacen De todos Te quieren subir A los niños A otros niños Háganos Espérenme Esa una de broncas Que me aventé Cada año En lo que crecieron Pero ahí Ahí la vieron Duró Dos horas Y media Casi Dos horas Cuarenta y cinco Nada Fue Hace un año Sensacional Sensacional En otra ocasión Un circo Prestó Caballo Camello Y elefante Bueno El caballo Siempre Estaban en caballo Pero sabes Prestaban los tres Ha habido de todo Le digo A lo mejor Ustedes no se acuerdan A mí me tocó Verlo De niño Me tocó Verlo de joven De adulto Y de papá Entonces me ha tocado Todas las épocas Si se extraña Yo a las últimas No es un sueño Ver a los reyes A los niños Las caras De los niños De lo que más me acuerdo Es de Kiko Trompini Sepidino Siempre salían Siempre salían Hasta la fecha No Si de hecho Por eso te digo Que yo Cuando yo empecé A salir Con el El personaje De hace un año Pues iba en ese grupo Pero un poquito Separado Porque llevabas Tengo la colección De sables De Star Wars Y pues íbamos Haciendo show Había gente Muy emocionada Había de todo Había quien te aventaba Monedas Piedras No No Te decían de cosas O te Te decían Alguno que otro Piropo Uno Uno que recuerdes No No Es que me van Nos va a multar Una Verdad Verdad Mira Y eso que llevaba La más No Luego se los comento Pero si era otra cosa Se extrañó ayer De hecho tuvimos La virtual aquí En Radio Grupo Verdad Producción Pero obviamente Es otra cosa La física Esperemos que el bicho Y que usted Que nos está viendo Se siga cuidando Porque viene mucho contagio Viene muchísimo Ya lo vieron en el fútbol Reprogramaciones Lo hemos estado diciendo Todavía es un hecho El de Toluca Pumas El de Toluca Pumas Se pospone para el día siguiente El lunes Me tocaba el domingo Ya no me toca Ya el lunes no puedo ir Porque me tengo que ir a chambear A mi chamba normal Ni modo Pensaba irme al DF Pero pues ya Valió Que eso Y el otro Suspendidísimo Hasta el 12 Hasta Pues sí Para la otra semana El miércoles Tierra de Santos Tierra de Santos Que barbaridad Pero bueno Son cosas del bicho A ver Vámonos ya con ganadores Ojo Mucha atención Ganadores Empezamos con las roscas de Reyes A ver Rosca de Reyes Para Juan Carlos Rodríguez Campos Juan Carlos Rodríguez Campos Se lleva su rosca de Reyes Luis López Que se registró aquí Y fue de los que hizo Muchos registros Tiene su rosca De Reyes Para que pase mañana A partir de las 10 Con una identificación Aquí ya vamos a dejar la entrada A recogerla Vámonos con el uniforme juvenil De la trinca El Elcefor Ese que va a enseñar Anita Es para Julio Huitrago Se lleva El uniforme Juvenil de la trinca Short y playera Vámonos ahora Con las playeras De la trinca fresera Estas rojas Estas rojas Se las lleva Ángel López Se lleva su playera Y Bernardo Martínez Se lleva Su playera roja Son dos Ángel López Y Bernardo Martínez La retro La que va A enseñar Anita En estos momentos Se la lleva Gabriel García Anotado Aquí también Varios veces Su playera De la trinca Y la chamarra Aquí hubo un chavo Que se registró Como mil veces Darío Corona De las Américas Se lleva la chamarra La chamarra azul ¡Qué bárbaro! Lo he visto Lo he visto Lo he visto Yo creo que ya se le cantó Pensé que iba a ver Y ya está mi enfadía ¡No, no, no! Se registró muchas veces Darío Corona Tiene su chamarra De la trinca fresera Repetimos ganadores De las roscas Juan Carlos Rodríguez Campos Luis López Del uniforme juvenil Julio Buitrago De las playeras rojas Ángel López Y Bernardo Martínez De la retro Gabriel García Y de la chamarra Darío ¡Yeah! Ahí están los ganadores Porque también Para los seguidores De la trinca Hubo regalos Y no crean que es la única La rosca Acá tenemos la otra Pero no la podemos subir Y ya los niños Que no vinieron Vamos a dejar sus regalos Ahí abajo Con la lista pendiente Para que vengan A recogerlos Y no pudieron venir Sabemos que algunos Son de comunidad Alguna comunidad Cerca de Irapuato Ya ves las dos rancherías Uno venía de Del Guayabo Y el otro venía de Rancho Grande Rancho Grande Entonces Otro venía de Tomelotes También Hay de todo Hay de todo Entonces felicidades A lo mejor no pudieron venir Estaban jugando Se les dejan ahí Para que vengan a recogerlos Pues señores Ya no estamos a punto de ir Anita No hay más que desearles No los había visto Desde el año pasado Por cierto Desde el año pasado Por cierto Verále Mi estimada producción ¿Qué esperas del dos mil veintidós Ana? Pues personalmente Mucha salud Y mucho trabajo Y futbolísticamente Espero que haya buenas noticias Para Irapuato Y que la América Levante la catorce Por fin Igual Mucha salud Sígase cuidando Muchísimas gracias ¿Qué pasó? No, no Muchísimas salud Está bien nervioso Después de lo que trajeron los reyes No, nada de eso Nada de eso Igual Futbolísticamente Buenas noticias Para el club Irapuato Que el entorno Del americanismo Pues pueda levantar Porque así como Ocomana Quiere la catorce Vámonos Yo creo que este año No se logra Este año no se logra la catorce Si la directiva No se achica bien Y cuídense ¿Por qué? Porque ese año mundialista Y estos años mundialistas Son de los mejores Son los que más me encantan Ya dije mis campeones Y los dos que pueden ser campeones Inglaterra o Argentina Entonces Y tú alejado Pues yo lo que pido cada año Salud Principalmente Y por supuesto Mucho trabajo Ya lo demás es consecuencia Así es Salud para todos Que haya arreglo Para bien En cuanto a la situación Del Sergio León Chávez Y que haya una solución Pronta Es lo que deseamos todos Pero antes de irnos Estamos tratando Para el aniversario De W Deportes Porque hay una posibilidad De acuerdo a fechas De lo que vamos a escuchar En la despedida Por algunos segundos A ver De tener Cuando nos vayamos Lo van a escuchar Por algunos segundos Existía Existe la posibilidad De que estén En nuestra fiesta No es seguro Pero hay que verificar Ya nos vemos En esta noche Les vamos a una pista Para que sepan De qué estamos hablando Posteriormente Gracias Feliz año Felices reyes A todos Los regalos Aquí se quedan Vengan por ellos Buenas noches Lo mejor para ustedes Y hasta la próxima Gracias No te pierdas, WE Deportes. Te esperamos mañana a las ocho de la noche. Escucha, ochocientos diez AM, Salmantina, la más prendida. Una emisora de Radio Grupo Antonio Contreras. XH, WE ciento siete punto nueve. Radio, nuestro centro de operaciones. Morelos, ciento diez, zona centro, planta transmisora en Granja Las Antenas. El Carrizalito, con tres mil watts de potencia. Desde Irapuato, Guanajuato, México. Una estación de Radio Grupo Antonio Contreras. WE ciento siete punto nueve. Radio. Liga MX, jornada uno. Clausura dos mil veintidós. Monterrey contra Querétaro.